Top 10 Las razas de gatos más bonitas Almohadilla 1 Bengala Son conocidos por su pelaje salvaje y su carácter juguetón Almohadilla 2 Munchkin Son conocidos por sus patas cortas y su personalidad juguetona Almohadilla 3 American Curl Son conocidos por sus orejas únicas que se curvan hacia atrás Almohadilla 4 Maine Coon Son conocidos por su gran tamaño y su personalidad amistosa Almohadilla 5 Siameses Son conocidos por sus llamativos ojos azules y su personalidad habladora Almohadilla 6 Siberiano Son conocidos por su pelaje espeso y su personalidad juguetona Almohadilla 7 Ragdoll Son conocidos por su naturaleza dócil y su personalidad cariñosa Almohadilla 8 Angora Turco Son conocidos por su pelaje largo y sedoso y su personalidad juguetona Almohadilla 9 Persa Son conocidos por su pelaje largo y esponjoso y su personalidad tranquila Almohadilla 10 Scottish Fold Son conocidos por sus orejas únicas que se pliegan hacia adelante Gracias por vernos